¿Qué tal? Vamos a dar paso a este proyecto integrador del módulo M2-M3, Evaluación del Aprendizaje. Como primera pregunta, ¿cómo definirías el concepto de evaluación del aprendizaje con sus propias palabras? Bueno, es todo proceso en el cual se identifica y se obtiene información útil, real y descriptiva acerca del logro del aprendizaje que están obteniendo los alumnos, tomando como base el propósito de lo que llegó al perfil de egreso del estudiante. Este proceso comprende también tanto la planeación de clases como su posta en práctica, pero sobre todo, ¿qué impacto tienen estas estrategias de enseñanza propuestas en el aprendizaje de los alumnos? Continuamos con la pregunta número 1. ¿Qué mejoras consideras que se obtuvieron con la creación y se siguen obteniendo con uso de la taxonomía de Marsano y Kendall? Sin lugar a dudas, las mejoras que se obtienen en las taxonomías de Kendall y Marsano son que nos permiten jerarquizar los procesos cognitivos en diferentes niveles, facilitando a nosotros, los docentes, la evaluación del aprendizaje. Número 3. Si pudieras implementar tres instrumentos bases para el proceso de evaluación formativa, ¿cuáles elegirías y por qué? En primer lugar, los mapas mentales y conceptuales. En segundo lugar, los debates e entrevistas. Y por último, por supuesto, el portafolio de evidencias, que contienen tanto los productos como las intersecciones individuales y de grupo realizadas por los alumnos, ya que estas son las que, según mi opinión, nos permiten identificar más a priori el avance en el aprendizaje de los estudiantes. Continuamos con la pregunta número 4. ¿Por qué es importante conocer todos los aspectos a considerar la creación y diseño de reactivos de opción múltiple? ¿Y de qué manera se pueden ver afectados si no se elaboran con la relación adecuada? Simplemente, al no abordar los aspectos que deben estar contenidos en la creación y diseño de reactivos de opción múltiple, las preguntas en sí no podrán ser entendidas en su totalidad, podrían lograr ser confusas y de poco entendimiento para nuestros estudiantes. Por último, ¿qué diferencias pudiste encontrar en los instrumentos de una modalidad presencial a la modalidad virtual? Definitivamente que en los instrumentos en la modalidad virtual existen múltiples formas de presentarlos y pueden ser motivantes para los alumnos, ya que no son vistos como meros exámenes, sino que además sirven a la vez de evaluar un conocimiento, habilidad o actitud, para que sean prácticos y novedosos, intereses para ellos por supuesto, y además ayudan a nuestra práctica docente al ser fáciles de evaluar y calificar. Muchísimas gracias por su atención.